Cordial saludo, me encuentro en las afueras del Colegio Técnico Palermo, el principal puesto de votación en Bogotá en esta elección presidencial 2024. Acá hasta las 9 y 45 de la mañana ya habían ejercido el derecho al voto 344 personas de acuerdo a información oficial. El proceso ha ido fluyendo de manera normal. Al inicio hubo un inconveniente, o más que un inconveniente, una demora en el inicio del proceso de votación, que fue aproximadamente a las 6 y 45 de la mañana, a pesar de que estaba previsto que arrancara a las 6 de la mañana. Luego de iniciada la jornada ha ocurrido todo en total transparencia. Por el momento no se reportan ningún tipo de irregularidades. Lo que sí tenemos que aclarar es que a los medios de comunicación por disposición del gobierno, de la embajada, de la sede diplomática, no se le permite a los periodistas ingresar a la parte interna del puesto de votación, como es común en este tipo de jornadas. Sin embargo, en los alrededores ya también comienzan a seguir llegando personas, electores, porque desde la medianoche hay lluvia acá en Bogotá, lo que al principio de la jornada también influyó en que no hubiese una amplia participación. Sin embargo, todo el proceso ha transcurrido en normalidad. Cualquier información que se desarrolle se las estaremos dando a conocer en el transcurso de la mañana a través de nuestras pantallas.